Los alimentos nos dan la vida, pero a veces, si te descuidas, también te la quitan. Hoy en hazte la lista de los alimentos con los que más gente muera atragantada. Trozos de carne. Cuando se consume carne es habitual atragantarse por tres motivos. El ansia de ingerir, el consumo de alcohol durante la comida y, por supuesto, hablar mientras se come. La carne que más asfixia produce es el chuletón. Si os fijáis en su grosor, entenderéis por qué. Frutos secos. Los dientes de los niños menores de 4 años no están preparados para triturar estos frutos. El 70% de los atragantamientos infantiles están producidos por los frutos secos y casi la mitad de ellos eran cacahuetes. Uvas. Durante la noche de fin de año en España es tradición comer 12 uvas, una por cada campanada. Y aunque parezca mentira, hay quien ha fallecido a causa de esta inocente costumbre. Su pequeño tamaño y las pepitas de su interior provocan que queden adheridas a nuestras vías respiratorias y provocar la asfixia. Crema de cacahuete. Lo creáis o no, cuando esta crema tan popular se consume mediante cucharadas, puede provocarnos una asfixia por aspiración. Para prevenirlo, es mucho más seguro untarlas en pequeñas dosis sobre rebanadas de pan. Caramelos y galletas. Los dulces no son peligrosos y se mastican con cuidado, pero siempre te pueden jugar una mala pasada. Que se lo digan al expresidente George Bush, que se desmayó tras atragantarse con una galletita salada y se golpeó la cabeza contra la mesa. Y para terminar, el puesto número uno se lo lleva uno de los productos más populares entre la población infantil de Estados Unidos y la segunda causa de muerte por atragantamiento más común en el país. Normal, la salchicha de hot dog o perro caliente tiene la circunferencia exacta para atascar la garganta de un niño. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado un mal trago?